Muy buenas a todos chavales, soy AlSplen93 Estamos aquí en el partido contra Kutnesova Siendo yo Sarapova y las dos rusas que se van a enfrentar ¡Hola! 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 ¡Hostia chaval! ¡Qué motivado! ¡Sacude Sarapova y llega a todas! ¡Madre! ¡Pero este punto chaval! ¡Ahí está! ¡Pero cómo llega todo! ¡Ahí no llegas! ¡Vamooos! ¡Madre mía chaval! ¡Ojo que Kutnesova es buena eh! Lo que pasa es que Sarapova también reparte Es lo bueno ¡Ahí está! ¡Cómo reparte Sarapova! ¡Chaval! Se la ha comido esa entera eh También te digo ¡Judir! Si me llega a salir bien ese saque, cuidado eh ¡Ahí va! ¡Bien! Me intenta pillar el contrapiela cabrona eh ¡Uf! ¡Madre! ¡Cómo chaval! ¡Cómo! ¡Ahí va! ¡Ahí no voy a llegar! ¡Uh! ¡Cómo la corta eh! Mira ¡Clash! ¡Jodida Kutnesova! ¡Nala! Se me... Me la lía parda esta siempre eh ¡Ah! A 106 AMP Vale, vale Digo que poco No Madre mía la dejada El passing Joder Madre chaval Vaya pelea tío No puede ser Y me empata tío Ojo eh Ojo este partido eh Este promete ser Promete ser divertido ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pensabas? ¿Que te la iba a cambiar de lado o qué? Insistiendo por el lado siempre Por el mismo lado ¡Vamos! ¡Wow! ¡Madre chaval! ¡Cómo reparte eh! ¡No! ¡Oh! ¡Alucina chaval! ¿Cómo se ha elevado? Ahí con la raqueta de... ¿Qué raqueta lleva tío? Una HEAT creo que es ¿no? ¡Vamos! ¡Oh! Tengo que llegar Llegué ¡Joder chaval! ¡Vamos! ¡Ataca ahí! ¡Bien hecho! ¡María bien! ¡Vale, vale, vale, vale Toma sacazo ¡Hostia! ¡Fu! No sé ni cómo he llegado ¡Madre chaval! ¡Cómo está repartiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Me estoy empleando a fondo eh! ¡Hostia chaval! ¡Joder con Kutnesova! ¡Flipas con Kutnesova eh! ¡Madre chaval! ¡Kutnesova es la polla eh! ¡Va de cortaditas la cosa ahora eh! Puede que llegue Puede que no ¡Mierda! Punto para ella ¡Uf! Esta es mía ¿Vale? Ahí está ¡Vamos! ¡Joder! Digo no Y digo todavía llega eh A ver ¡Uf! Ha estado cerca de llegar eh ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Hostia se me lía! ¡Madre mía que partido eh! Es flipante ¡Vamos! No se la esperaba esa eh Esa no se la esperaba ¡Ataca María! Ahí está No tío Le hago la misma eh ¡Vamos! ¡Vamos! Los contrapies aquí son fundamentales en este juego eh ¡No! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡No se la esperaba! ¡Joder! ¡Cómo reparte chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uis! ¡Buah! ¡Tú que partido chaval! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Pero esto qué es chaval? ¿Qué partido es este tío? ¡Vamos! ¡María! ¡Atacas a la pova! ¡Sube a la red! ¡Madre mía! ¿Cómo ha llegado la otra? ¡Alucinas chaval! ¡Alucinas cómo ha jugado Kundensoba este punto! ¿Habéis visto este punto chavales? ¡Buah! ¡Qué puntazo! ¡Alucinas tú! Con la Kundensoba eh ¡Madre mía! ¡Pero qué resto de esta piba! ¡Vamos! 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 ¡Se me está complicando el partido! ¡Porque ya está ahora un faller! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está bien María! ¡Joder! ¡Subiendo a la red! ¡La vieja confiable! ¡Subir a la red cuando... ...cuando te veas apurado! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Cómo me la ha cruzado la cabrona chaval! ¿Contrapié? ¡Se lo come! ¡Casi eh! ¡Este se lo come también! ¡Vamos! ¡Esta no llegas! ¡Qué bien María! ¡Joder! ¡Qué bien ha jugado este punto! ¡Uf! ¡No se me cae el puto micro chavales! ¡Ahora! ¡Ojo eh! ¡Vamos! ¡Pues cómo está sacudiendo también María ahora eh! ¡También os lo digo! ¡Uf! ¡Ahí la caga! ¡No! ¡Vaya! ¡Putada! ¡Ahí está! ¡Y ya está! ¡No! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Y llega tío! ¡Ahí! ¡No llegas ahí no! ¡Sí! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué grande María! ¡Vaya! ¡Doble faltilla ahí! ¡Por jugármela! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ahí! ¡Madre! ¡Vaya revés! ¡Y cómo llegas! ¡Madre mía! ¡Qué peloteo! ¡Brutal eh! ¡Vamos! ¡Qué puntazos! Estamos haciendo las dos, chaval ¿Esto qué es? ¡Ahora saca ella y se lía, eh! ¡Joder! ¡Cómo reparte la cabrona, eh! ¡Fuera coñas! ¡Buah! ¡Ahí no la casó! ¡No! ¡Y llega, eh! ¡Vamos! Tú en este juego voy a ir a por todas, chaval Pero a por todas ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hay que ganar ya, chavales! Hay que ir a por todas a este partido Pero vamos ¡A por todas! No llego Si llego ¡Joder! ¡Qué máquina! ¡Pff! Es que está cuando reparte Reparte ¿Vamos? El paralelo ahí ¡Qué bien! ¡Cruzasela, cruzasela! ¡Ahí va! Pero no tanto ¡Madre, chaval! ¡No llego ahí! ¡Menuda sacudida, tú! Cuidado, eh Cuidado con el 15-30 Que se pone interesante Vamos Subida a la red Bajamos Paraleleamos Tengo todo el espacio ya Joder, yo estoy sacudiendo Lo que no está escrito ¡Y se come el paralelo! ¡Vamos! ¡Qué bien lo ha hecho! ¿Cómo atacó? Punto de partido Para María Sarapova Hay que estar ya atentos Ahí está ¡Mierda! Llego No sé ni cómo Ojo que María Sube a la red Y no la remata ¡Qué putada! No la remató Pero todavía tenemos Otro punto de partido Ojo que subimos La cruzamos De cortaditas va la cosa ahora No voy a llegar Sí he llegado No sé ni cómo Ojo La cambiamos Llegas Sí llegas ¡Vamos! Joder, qué punto Es un puntazo Porque sí Marco es el de la victoria Joder Increíble ¿Qué estamos viendo, chavales? ¡Vamos! ¡Revés! ¡Remata! ¡Y victoria! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué punto, chaval! ¡Me duele los dedos y todo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué partidazo, chavales! ¡Míralo! ¡Victoria de María Sarapov a tope! ¡Madre mía, chaval! Pues nada Hasta aquí el vídeo Suscribirse si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!